Cuba, uno de los países productores de música popular más importante del mundo, ha estado ausente como país por más de 30 años. Desde el punto de vista individual, hay muchos exponentes que han mantenido en alto este liderazgo. Además, países como Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, Japón y Europa, que han ido incorporando poco a poco a su vida musical este movimiento, son ejemplo vivo de esta potencia musical. En este momento en que la comunidad cubana en el exilio constituye una fuerza económica vital, se suma a ella por éxodo masivo en los últimos 10 años técnicos, científicos, artistas, música, músicos y cantantes para darle vida a lo que por ser cubano nos pertenece. Cuba, para siempre tuyo lo que nunca fue de nadie. ¡El son! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!